Tú y yo y todo el mundo sabemos lo que yo te puedo dar La duda está en lo que tú fueras a aportar Un pedacito que me vas a dar si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos lo entendí como el final Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar Nadie da pasos en males, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar Y como dice Rosita, últimamente ¿Qué me puedas dar si no tienes nada? No me gustan las mancuernas Ni que heredados a un tiempo El que sirve a dos amores, con alguno queda más Nadie da pasos en males, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también Yo también quiero ganar